A la fecha, la ciudad cuenta con 17,5 kilómetros de ciclovías y la Ceremi de Vivienda trabaja en un plan maestro que pretende sumar otros 60 kilómetros de estas vías, de los cuales se comenzarán a diseñar los primeros 20. Nosotros estamos trabajando en la detección en Punta Arenas de todos aquellos puntos que nos faltan de unión a las ciclovías principales, de manera de poder tener una red de ciclovías o ruta de ciclovías de alrededor de 60 kilómetros en la ciudad de Punta Arenas. El anuncio se hizo durante la cuenta pública que presentó hoy la cartera ministerial de vivienda. Sobre el trabajo que están realizando para el nuevo plan regulador, el Ceremi aclaró que trabajan en maximizar la utilidad de los terrenos con los que cuenta la ciudad. Que lo que buscamos es que con estas adecuaciones o adendum que estamos haciendo, podamos maximizar el uso del suelo para las futuras construcciones habitacionales en los roteos de Punta Arenas. Desde 2017 a la fecha se han entregado en la región 690 viviendas para familias vulnerables y están por iniciar la construcción para este año de 1.364 soluciones habitacionales.